Bueno, gracias. Gracias, mi abuela. A terminar, no puedo darse tanto, tanto cariño. Todo el cariño, todo el amor que yo estoy recibiendo hoy. Gracias. Chicos, la vibración, no sería posible estar acá si no fuera porque hace dos horas atrás estaba sucio, fe, un viento, preparando todo esto. Muchísimas gracias. Gracias. Está listo. Me gasté tanto. No está listo. No está listo, no está listo de Mercedes. Gracias, compañero de Cerro. Karina, Karina, no me ubicen todos a la tarde de la compañera acá. Cada uno de los compañeros con los que yo soy amiga. Sé que viniera a placer de los suscriptores a los salvos. Que lo hacen con mucho cariño, con un marido de su esposa de ustedes. Gracias. Mis amigos, amigos de Dalí, nos están. Alberto. Alberto, lo puse mal con Alberto. Me puse retándolo y... No, no es fácil retándolo con Alberto. Y lo quiero y... lo quiero, mi amigo, Alberto. Roberto Roberto, te hicimos candidato a intendente hoy, Florencio Varela, con voz a la victoria. Gracias, Roberto. Y a mi amiga, mi compañera, te quiero muchísimo. Gracias a cada una de las chicas, en serio. Marito, Marito, que siempre me ando mirando atrás, no sé. Raquel, perdonadme, pero Marito anda siempre vigilanteando. Te quiero, Marito, gracias por estar. A mis amigos de Sara, gracias, gracias compañeros. A un amigo con el que me peleo muchísimo. La verdad, no lo quiero. No lo quiero, pero es la mejor conducción que he tenido. Es el gran conductor de la primera sección electoral. Es mi amigo y mi compañero de nuestro día. Y ella, que tiene una fuerza, una fuerza barba, y yo cuando la llora, le digo, no seas tonta, ¿qué vas a llorar? Y la levantes, qué sé yo qué. Y ahora hoy me va a tener que levantar ella. Y para eso estamos, y para eso somos amigas, y para eso somos compañeras. Gracias, mamita. Gracias, gracias, gracias a todos. Y quiero permitirme hacer un agradecimiento especial. Y es una persona humilde, es una persona grande de corazón, es una persona que justamente los peronistas pueden llegar a hacer gestos como estos. Con eso humilde, yo quiero agradecer especialmente hoy, la presencia de otro precandidato intendente por la ciudad de Campana, un amigo, un hombre con un corazón grandote de niña, un hombre que le ha dado a todos también al peronismo de Campana. Y bueno, y la verdad que estaba muy ansiosa por llegar al día de hoy. También, estaba muy nerviosa, venimos trabajando hace mucho tiempo, pero de alguna manera hoy era como ponerle la frijita al trabajo que venimos desarrollando y a que este encuentro en realidad haga que redondemos el esfuerzo y que pensemos que va a ser posible que haya un cambio, un cambio de verdad en la ciudad de Campana. Bueno, cuando me preguntan qué es lo que voy a hacer cuando sea intendente de Campana, digo que un peronista en el gobierno lo que tiene que hacer es atender las necesidades de la gente. Y eso es lo que voy a hacer, atender las necesidades de la gente, de la única manera que lo sé hacer, con amor, con voluntad, con cariño, con los valores que ella me integró a la familia, mi mamá, mi familia. Esos son los valores, con respeto y lealtad por todos aquellos que voten por esta opción, pero también por aquellos que no la voten. Porque la verdad es que acá hay mucho amor para dar, por mi ciudad y por mi gente. Por supuesto que creo también, y siento, no solamente a Katy Altimari, sino a todos los equipos que está acompañando a Katy Altimari, que lo vamos a hacer con capacidad. Porque para eso me vengo preparando hace muchos años para gobernar bien, para hacerlo correctamente. Conozco cada rincón de mi ciudad, conozco la problemática de la gente porque no soy una funcionaria de escritorio y ustedes lo saben. Me gusta estar con la gente, me gusta estar frente a frente con la gente, escuchar sus problemas y poner mi granito de arena para tratar de solucionarlos. Y sé lo que tengo que hacer, por eso tengo un plan de gestión, por eso sé que quiero mayor seguridad pública, pero no es un enunciado. Tiene durante todo el año pasado trabajando en distintos proyectos que tienen que ver con mejorar la seguridad y que tienen que ver con atenderla integralmente. Y esto quiere decir el compromiso desde lo político y también el acompañamiento de la justicia para que podamos de una vez puesta o de revertir algo que se está dando a nivel país y que por supuesto Campana no escapa. Gracias a Dios Campana tiene muchísimos recursos. Tiene una oferta educativa que yo digo es una ciudad de privilegio. Por lo tanto ahí vamos a tener que articular las distintas ofertas de educación para tener una educación digna, para asegurarnos que cada chico va a poder tener y concurrir a la escuela. Vamos a pelear también por la salud, por la salud pública, como pelea nuestro candidato a gobernador Francisco de Narváez. Y como decía recién, esto no lo voy a hacer si llego al gobierno, voy a hacer peronismo porque yo soy peronista, lo demás es kirchnerismo. Lo demás es un progresismo al crucho que se disfraza de peronismo. Yo voy a hacer peronismo. Y lo que va a hacer Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires también va a hacer justicia social. Y por eso estoy acompañando este proyecto desde hace un año y medio, acompañando, porque sé que va a haber justicia social en la provincia de Buenos Aires, porque sé que va a haber salud, porque sé que va a haber educación. Y cuando Francisco muchas veces dice y le pregunta cuál va a ser su candidato a presidente, él dice, voy a apoyar a aquel que mejor represente los intereses de la provincia de Buenos Aires. Yo, querida Francisco, que yo le apoyaré porque sé que va a representar los intereses de mi querida Ana Carmen. Y hay un lugarcito especial, y hoy lo habrán visto. Y creo que es por quien más vale la pena hacer lo que estamos haciendo, que son los jóvenes. A los jóvenes hay que darle el verdadero espacio de participación. Hay que tratar de darle y ofrecerle todas las oportunidades para que ellos puedan desarrollarse. Había una dirigente amiga que decía, la frase es, ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Y ella decía, yo me pregunto, ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro país? Y ese es un compromiso que tenemos que asumir nosotros, los que hacemos política. Tenemos que asegurarle a nuestros jóvenes que van a poder tener acceso a una educación digna, a salud digna, a los espacios de decisión, a los espacios de participación. Tenemos que ayudar, tenemos que formarlos. Tenemos que darle un espacio en este proyecto y en el proyecto de la que alquilar y los jóvenes son muy importantes. No, yo quiero mucho más, simplemente agradecer los que me han hecho pasar el momento, uno de los nuevos momentos, más felices de mi vida. Gracias, mi hijo, gracias, mi hijo, gracias, mi familia, gracias, mamá, gracias a mis amigos, gracias por todo el amor que yo estoy recibiendo hoy. Les doy mi corazón y hasta la victoria, compañeros.